Voy a presentarme a un amigo que encontré Cuando me hallaba perdido en él me refugié Andaba siempre conmigo mas nunca le miré Me hablaba siempre al oído mas nunca le escuché Bien recuerdo aquella noche cuando yo me dormí Tuve un sueño muy bonito él se encontraba ahí Me dijo oye que te pasa porque no me amas tu a mi Con lágrimas en los ojos abierto mi corazón Me refugié en su regazo le dije amigo perdón Y desde entonces Por Jesucristo estoy loco En su ser de verdad loco Quiero que también tu lo estés Bien recuerdo aquella noche Cuando yo me dormí Tuve un sueño muy bonito El se encontraba ahí Me dijo oye que te pasa porque no me amas tu a mi Con lágrimas en los ojos Lágrimas en los ojos Y abierto mi corazón Me refugié en su regazo Me refugié en su regazo Le dije amigo perdón Y desde entonces Y desde entonces Por Jesucristo estoy loco En su ser de la loco Quiero que también Quiero que también tú lo estés 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 Quiero que también tú lo estés